Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal, yo soy Toño, yo soy Alfredo, yo soy el Panda, yo soy Heidi Y nosotros somos Mamones Power Sonrían y saluden muchachos, sonrían y saluden Y bueno, este video se trata de las malditas pistolas, otra vez regresan, como no, con mucho gusto Ay, te déjame, Dios mío, el verdadero que me diste ¿Todo lo vamos a ver? Regresan las malditas pistolas y como es costumbre tenemos un invitado especial Su nombre es Ángel Juega, nos van a presentar, tenemos un promocionado también en tu canal Ya llegó por quien lloraba, chiquita Voy a hacerle, voy a hacerle el aguarrillo, pero no me está destruido Propociona tu canal, propociona en tu canal, mi buen amigo Qué divertido es ese hijo de perra Es como Ángel Juega, díganos la cámara en tu vida para que la gente lo vaya a seguir Y ya está atrás de tu canal, ya está atrás de tu canal Puro gameplay, puro gameplay, puro juego Así que vayan a seguir, todos los suscriptores van a seguir a su... Ángel Juega Ángel Juega, si se llama, si lo pueden buscar en el YouTube Denle like, dan tus videos, compartan Que hablen más fuerte ¡Ah, ok! ¡Ah, ok! ¡Has sido más fuerte! Oye, ¿quién te parió tan bruto? ¡Más fuerte! Bueno, este, este maldito video se trata de las malditas pistolas Otra vez regresan al canal Fue guatielos, porque nos están pidiendo mucho en sus comentarios Nos lo han estado pidiendo mucho Este, yo creo que le agradezco a la gente que nos estemos coqueando Que nos estemos coqueando Y vean Ya nos dimos unos cuantos balazos Y sirvele, todos moleteados Eso es pues nada, espero que les guste este video Y vamos a comenzarle Así que pues, vamos a darle Vamos a ir ¡Suscríbete al canal! 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 una quinta parte de pistolas ciegas, o cuarta parte en que? vamos en cuarta parte, si quiere que hagamos la cuarta parte para llegar más a nada ah, 50 lagos, vamos a ir a lo mejor vamos a poner una meta, si este video llega, 50 likes lo volvemos a hacer, pero con otras cosas nuevas con más gente con más cosas nuevas ya sea explosivos o lo que ustedes quieran comentar hola, también le queremos dar las gracias a toda la gente que nos ha estado apoyando muchas gracias por compartir nuestros videos, dar like y darle vistos a nuestros videos esperamos que sigan gustando nuestros videos les quiero mandar un saludo Ángel Raya, que es uno de los que nos siguen espero lo vamos a seguir pronto Donovan Guzmán, también Jessica Martínez, una de nuestras seguidoras que nos siguen mucho una becho becho para ti Valeria Orozco, que hagamos más bromas nosotros lo estamos diciendo este... están apoyando la tercera parte ya la explico Otima Martínez, muchachos los quiero, con ellos nosotros la queremos, este, Mario Martínez, los amo muchachos, nosotros también los amamos, Juan le hacía excelente video, hagan tercera parte, va a ser fuerte ya, eh, Máximo Moda, un saludote, muchachos, hagan un saludo, patrocinador, un saludo, también le queremos dar, este, gracias a los patrocinadores que nos han estado apoyando, un saludo alto, también fallamos, que pasa el de los pierros viejos, que nos ha estado apoyando, también el de los elotes, que ya nos deja a mitad de precios los elotes, a la señora de la esquina, que vende a Chupulco, que nos anda promocionando, que con Ramones Power ya tiene, no, esperen, no, este, todavía no nos promocionó, nos quiere promocionarnos, mamá Coco, un saludo a mamá Coco, también, saludos, en sus días, hoy tenemos a su tortillería, estaremos ahí pronto regalando kilos de tortillas a la gente que nos apoye, ya, pues si nos quieren, este, ver por ahí, ya vamos a estar regalando tortillas, ahí vamos a estar regalando, este, también le queremos mandar a Ángelos Gutiérrez, y dice que no sea tan llorón, no sea llorón, que aguante, ya le dije, duelen los putazos de mi culera, y dice que salga mi hermana, mi hermana no puede salir, porque es la camarógrafa, no nos puede jugar, entonces pues estamos invitando a más gente, y esperamos que haga más gente en nuestro canal, esperamos que nos sigan apoyando, sigan dando likes, sigan compartiendo nuestros videos, y, 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 y.